También como parte del desarrollo de actividades con relación al retorno a clases del próximo ciclo lectivo 2022, las autoridades de salud en apoyo con el ejército de Guatemala desarrollaron una jornada de vacunación en varios centros de educación en la zona 1. Lo que se pretende es que los estudiantes previo a estar recibiendo clases presenciales puedan estar ya la mayor parte de ellos si logramos el 100% excelente, ya con las dos dosis a efecto de minimizar el problema de la pandemia que nos está afectando, no solo a nivel de Guatemala, sino que es un problema a nivel mundial. Asimismo, autoridades del Instituto Normal para Señoritas Centroamérica Inca contemplan recibir a cerca de 800 menores. Pues nosotros, ya mencionaba el señor director, estamos esperando las directrices para el próximo año cuando inician las clases, ver de qué manera vamos a iniciar, si va a ser en forma híbrida o si va a seguir siempre a distancia. Y para eso, pues ya hemos estado con nuestro personal organizándonos. Lo que nosotros hemos hecho y con esto que se está haciendo el día de hoy es tratar de hacerles conciencia, ¿verdad?, de que es importante que se vacunen, en primer lugar, por el beneficio de ellos, de su salud. Nosotros hemos estado ya desde hace unos meses atrás en ese proceso a nivel de vía virtual, ¿verdad? Tenemos una página en Facebook donde hemos estado viendo todo el proceso de admisión para nuestras señoritas y a la próxima semana empezamos con inscripción de nuestras estudiantes de primer ingreso para el próximo ciclo escolar. ¿Y cuánto se estiman en esta ocasión? Pues esperemos contar con aproximadamente la misma cantidad que tuvimos este año de 800 estudiantes.